¿Qué piensas de esto? He visto más peor. Gracias, doctor. No soy doctora, soy pintora. Christine regresa. Más histérica, más desesperada, más dramática que nunca. No es un problema hormonal. Solo se enteró que esta es su última temporada. The New Adventures of Old Christine, temporada final. El próximo martes a las 21 horas. Super Prime, Warner. ¡Gracias!